Hay un lugar que a mí me encanta y que yo creo que pocas personas van, porque de hecho está abandonado. Es en Pandiazuka, es donde está la estatua, la imagen del indio huayquepuro que señala hacia la ciudad. Desde ahí hay una visual de la ciudad que no le hay en ningún otro punto de la ciudad. De ahí tú ves tanto el barrio nacional como la carretera vieja, como ves el resto de la ciudad. De hecho de ahí ves hasta el Peñón de San Corniel, que es donde se dice está la cueva del indio huayquepuro. Es una imagen que la colocaron ahí hace muchísimos años. Está justamente en una montaña que tiene forma de cono, que parece un volcán, que la gente decía que era el volcán de los teques.